Real Pilar Real Pilar ya conoce el calendario del torneo que definirá los dos ascensos a la primera vez metropolitana. El debut será de visitante contra argentino de Merlo y luego recibirá a Doxu. Mañana jugará un amistoso contra Flandia. El misil de Delviso correrá en el estado brasilero la octava y novena etapa de la competencia correspondientes a la novena fecha. En el autódromo Ayrton Senna el escenario de su debut intentará profundizar sus mejorías en la categoría. A partir de las 21 podés vivir y palpitar el partido del millonario cuando visite el Florencio Sola para jugar contra Banfield en la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Sintonizar Radio X Pilar FM 100.3 Atmosféricos y volquetes la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475 Esto fue Pepe Deportivo en un minuto. 2 3 2 3 Gracias.